Buenos días chicos, que el Señor les bendiga. Hoy iniciaremos con un repaso del curso de Comunicación y Lenguaje. Quiero explicarles que el cuarto bloque no lo vamos a iniciar hoy. Lo vamos a iniciar el día mierda. Entonces, ¿usted se recuerda qué vimos durante el tercer bloque? Excelente. Vimos lo que es el abecedario y hemos aprendido que el abecedario está compuesto por vocales y consonantes. ¿Y cuántas letras forma el abecedario? Veintisiete letras. También aprendimos de los dígrafos. ¿Se recuerdan de los dígrafos? Que es la H, la doble L y la doble R. Y dijimos que un dígrafo es dos consonantes que tienen el mismo sonido. También aprendimos lo que son nuestras sílabas compuestas. Que es la pl, la cl, la pur, la gr, la cur y la bul. Entonces, ahorita vamos a hacer una lectura. Así que le pido de que preste mucha atención. Vamos a leer la vocal o la consonante que vaya apareciendo. Y aquí podemos observar dos imágenes. Y a la par de cada imagen hay una palabra. Eso también lo vamos a ir leyendo. Recuerden que tenemos que leer todos juntos. A. Abeja, árbol. B. Ballena, búho. C. Cangrejo, caracol. D. Delfín, doctor. E. Elefante, estrella. F. Flores, foca. G. Gato, gallina. H. Helado, helicóptero. I. Iguana, iglesia. J. 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 Jirafa, jugo. K. Koala, kayak. L. Libros, león. M. Mico, manzana. N. Nido, nubes. N. Niño, niña. O. Oso, oveja. P. Perro, pulpo. Q. Q. Queso. R. Robot, rana. S. Sandía, sol. T. Tortuga, tiburón. U. Uvas. V. Vaca, volcán. W. V. Wind, surf. X, xilófono. Y, yo-yo. Z, zapatos. Z, zapatos. La G y la E dice, glé. La PR y la U dice, pru. La PR y la A dice, plá. La CL y la A dice, clá. Vamos a leer por última vez. Hemos terminado nuestro repaso el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase, chicos.